Música Cocinando cri en la pipa nueva Me fascina perderme entre la niebla Con la mango push mi espíritu vuela Y para la seca merece tu unas vialas Olvido problemas acostarme en el sofá Miro memes y morritas en Instagram Me robo al wifi a mis vecinas Cagón de mar y oro, consumo personal Ocanadas y humo, puro de génera Como soy de campo, prefiero nacional Lleva del cerrito que me haga recordar Corriendo en el baño, apelo y con vosás Volviendo en el brindero, una cepa morada Camino en las nubes, tengo alas Me gusta la verde para duplicarla Solo he de salirse, feria para gastar Le apuesto billetes a la návaga Hay un gallo, me fascina confiar en las patas de un caballo También sé perder si pierdo lo pago Hombre, palabra y no me rago Somos gallos, salidos de los triplanos Y piro Colombia, sigo ambientado Se ve que las cosas ya se me están dando Siento estar soñando, mente blanca Tengo flores que te van a enamorar Son dos tones de motita irregular En el cerro crece y el va de calidad Gente campesina sabe cultivar Hoy zumbando por el centro pa'l cantón Bolitas de borrego, es un paletón Me entusieron cerdos, usaron motor Metropolitano, el polvo se tragó Sin gastar las balas me sordeo al instante Prendo un bateo Recuerdo mi rancho Morrías, derrató las guachos Alza y no le doy rienda suelta En cuanto lo bañe me voy a ver a mi pieta Le gusta mi vórtex, sencilla y saustera Carro machete de cinta entera Si me muero en tierra y no en el llano En la tierra gruta donde me trilla el ganado Como un campesino cruz de pan Un letrero que diga Yo fui un desgraciado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!